Hola a todos, hoy vamos a hablar de la cirugía, la SIC, un procedimiento popular para corregir la visión. Si estás cansado de las gafas o los lentes de contacto, la SIC puede parecer una solución atractiva, pero antes de tomar una decisión, es importante entender bien el procedimiento, sus beneficios, riesgos y si eres un candidato adecuado. El propósito de este vídeo es informar para ayudar a tomar una decisión informada sobre si este procedimiento es adecuado para ti. La SIC o keratomileusis in situ, asistida por láser, es un tipo de cirugía refractiva que remodela la córnea, la capa transparente en la parte frontal del ojo, para mejorar la visión. Normalmente las imágenes se enfocan en la retina, en la parte posterior del ojo. La miopía, la hipermetropía y el astigmatismo son errores refractivos comunes que causan visión borrosa porque las imágenes se enfocan delante o detrás de la retina. Miopía, ves claramente los objetos cercanos pero los distantes se ven borrosos. Hipermetropía, ves claramente los objetos lejanos pero los cercanos se ven borrosos. Astigmatismo, causa visión borrosa en general debido a una curvatura irregular de la córnea. La SIC corrige estos problemas al cambiar la forma de la córnea con un láser permitiendo que la luz se enfoque correctamente en la retina. Antes de la cirugía, el cirujano ocular tomará medidas detalladas de tu ojo y evaluará tu salud general. Durante el procedimiento se te administrarán gotas anestésicas y se utilizará un láser para crear un colgajo delgado en la córnea. Luego se levanta el colgajo y se utiliza un láser para remodelar la córnea según las medidas previas. Finalmente se coloca el colgajo en su lugar original. La SIC es la cirugía ocular con láser más común pero existen otros tipos de procedimientos refractivos. PRK, en lugar de crear un colgajo se remueve la capa superficial de la córnea. La recuperación visual es más lenta y puede haber molestias moderadas. Extracción lenticular con pequeña incisión. Un láser crea un pequeño fragmento de tejido en forma de lente debajo de la superficie de la córnea que luego se extrae a través de una pequeña incisión. Lentes intraoculares. Se pueden implantar lentes correctivas en el ojo para mejorar la visión. Esta opción puede ser adecuada para personas mayores o con miopía alta. Si bien la SIC es efectivo para muchas personas, no es adecuado para todos. Es importante hablar con un cirujano ocular para determinar si eres un buen candidato. Algunos factores que se considerarán son salud ocular, debes tener una salud ocular general buena sin enfermedades o condiciones que puedan afectar la cirugía. Los médicos evalúan factores como el grosor de la córnea, la estabilidad de la graduación y la ausencia de enfermedades oculares para determinar si eres buen candidato independientemente de tu edad. Salud general. Algunas condiciones médicas pueden aumentar los riesgos de la cirugía. Expectativas realistas. La SIC puede mejorar significativamente la visión, pero no garantiza una visión perfecta. Coste. La mayoría de los seguros no cubren la SIC, por lo que es importante tener en cuenta el precio del procedimiento. La SIC tiene un buen historial de seguridad existen riesgos y posibles complicaciones. Ojos secos. Es un efecto secundario común que suele ser temporal. Deslumbramiento, halos y visión doble. Pueden ocurrir temporalmente después de la cirugía. Subcorrecciones o sobrecorrecciones. Si se elimina muy poco o demasiado tejido corneal es posible que se necesite otra cirugía. Astigmatismo. Puede ocurrir si la eliminación de tejido no es uniforme. Ectasia corneal. Un adelgazamiento y debilitamiento de la córnea que puede causar visión borrosa. Problemas con el colgajo. Pueden ocurrir complicaciones como inflamación o pliegues en el mismo. Infección. Existe un pequeño riesgo de infección después de cualquier cirugía. Pérdida o cambios en la visión. Rara vez se produce por complicaciones quirúrgicas. Es importante tener en cuenta que la SIC no corrige la presbicia. La presbicia o dificultad para enfocar objetos cercanos se desarrolla con la edad y la SIC no la corrige. Deberás dejar de usar lentes de contacto antes de la cirugía. Esto permite que la córnea recupere su forma natural para obtener mediciones precisas. La elección de un cirujano ocular cualificado y experimentado es crucial para el éxito de la cirugía. Busca recomendaciones de tu oftalmólogo o de amigos y familiares que hayan tenido una experiencia positiva con la SIC. La decisión de someterse a la cirugía a la SIC es personal. Puede ser una opción viable para mejorar la visión y liberarte de las gafas o las lentes de contacto. Sin embargo, es fundamental comprender bien el procedimiento, los riesgos y las posibles complicaciones. Considera cuidadosamente los factores mencionados, tus preferencias y tolerancia al riesgo y asegúrate de tener expectativas realistas. Habla con un cirujano ocular en el que confíes y haz todas las preguntas que tengas. Si te sientes cómodo y seguro, puedes seguir adelante. Si no, no te apresures. Nada más por hoy. Espero que te haya resultado útil esta información y que te vaya muy bien, sea cual sea tu decisión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!